Porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas a él, sé abrirme camino pa' ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con usted su conductor, Dr. Gustavo Salle. ¿Qué tal amigos? Buen día. El tiempo y los hechos nos dan la razón una vez más. ¿Sobre qué? Yo diría que sobre todo el contenido de esta audición, la que venimos realizando hace mucho tiempo y en la que venimos denunciando un plan, una agenda, una hoja de ruta que tiene la élite plutocrática internacional. Claro, mientras uno teoriza sobre este aspecto, y ustedes del otro lado del receptor escuchan, y no sienten en carne propia, pero sobre todo en el bolsillo propio, los efectos de esa agenda plutocrática, que tiene características, obviamente, de dominación total, que es elucubrada en los centros de poder que nosotros denunciamos, que a la gente le parece un poco distante, cuando no conspiranoide, como el Club Hildelberg, entre otros, por decir uno de los más emblemáticos, y que hablábamos de determinados pasos graduales, paulatinos, que vendrán disfrazados, edulcorados, en todo un sistema de propaganda muy eficiente, yo creo que a la gente le costaba internalizar esos conceptos, y hasta aceptar que fueran reales, que fueran ciertos. Pero, lo cierto es que en el Uruguay, los estamos comenzando a sentir, y de una forma muy grave, muy aflictiva. Me estoy refiriendo a la agenda del nuevo orden mundial. Y sucede que, en su momento, el doctor Salle calificó al Uruguay como un laboratorio, un laboratorio de la Fundación Rockefeller. Y cuando decimos la Fundación Rockefeller, estamos hablando de uno de esos institutos de carácter privados, que tienden a plasmar, en realidad, los proyectos, la agenda plutocrática. ¿Por qué Uruguay es un laboratorio eficiente? Bueno, porque se ha instalado una realidad política muy favorable, muy proclive, a plasmar en realidad, en objetivar esa agenda. Dentro de este discurso, nosotros decíamos lo siguiente. Los grandes partidos políticos, los que tienen opción de llegar a la presidencia, están todos absolutamente cooptados por estos centros de interés plutocráticos internacionales. Son quienes financian la campaña electoral. Y, por lo tanto, indefectiblemente, los políticos que pertenecen a ese partido van a ser facilitadores de esa agenda. ¿Son todos iguales? No. Por cierto que hay algunos que están estratégicamente mejor colocados que otros para que esa agenda se imponga de la forma menos traumática posible. Es decir, buscando el consentimiento de la masa. Y en el Uruguay, a partir de la transformación, a partir de la metamorfosis tantas veces mencionada, del frente amplio, en fraude amplio, es decir, ese frente amplio colaborando con la oligarquía internacional, poder objetivar, poder materializar en la práctica esa agenda resulta muchísimo más sencillo. Esa agenda tiene como objetivo fundamental, tantas veces dicho en estas audiciones, es eliminar el derecho público y establecer un derecho privado. En una primera etapa vamos a ir a un derecho público y privado. Es decir, se van a guardar algunas formas que le den a esa transformación, de momento, un disfraz, un camuflaje. ¿Por qué? Porque la agenda se va a imponer en forma paulatina, gradual. Entonces vamos a ir hacia lo public-privado. Y ustedes ya saben que los partidos políticos y que fundamentalmente el gobierno ha llevado adelante la ingeniería jurídica para darle relevancia, trascendencia, a las instituciones public-privadas. Hay una ley específica, hay experiencias claras, todo el tema de la privatización perversa, corrupta, criminal, de ANCAP, se inscribe en esa agenda. ¿Quién es el facilitador número uno de esa agenda roqueferleana? Bueno, es el doctor Tabaré Vázquez, sin duda. ¿Por qué? Bueno, porque está en una posición estratégica. Ya no fue también en su momento Mujica, antes lo había sido Vázquez. En definitiva, el instrumento es el fraude amplio. Para que no haya confusión, el frente amplio. El frente amplio. Nosotros consideramos que tenemos que promover una resistencia, una desobediencia pacífica, civil, frente a este proceso de avasallamiento de la Constitución, que defiende el derecho público, que establece como elementos básicos de la estructura de la sociedad al derecho público. Por eso, esta gente que nos gobierna en forma perversa, solapada, subrepticia, apelando a métodos gebelianos, es decir, de gebel, nazi, de propaganda, se ha enfrascado en un proceso de desconstitucionalización nacional. Es decir, en un proceso de ataque sofisticado, subrepticio, paulatino, sistemático, de la Constitución Nacional, para rebajarla hasta llegar a su extinción. La forma más eficaz de hacerle perder fuerza a la Constitución, es ultrajarla, es violarla sistemáticamente, y conseguir que las instituciones que se encargan de velar por el respeto de la Constitución, sean infiltradas por agentes que estén dispuestos a entregar a la Constitución, a permitir que sea violada, a permitir que sea abusada. Y eso ha pasado en el Frente Amplio Mazónico, ¿verdad? Todos sabemos de la condición de mazón y de frentista que tiene el Presidente de la República, y esa doble condición trata de que se dé en las distintas instituciones. En la más importante, en lo que tiene que ver con el tema constitucional, es la Suprema Corte de Justicia. Y tenemos una Suprema Corte de Justicia a la que yo acuso, a la que yo acuso de ser un nicho mazónico, de ser un nicho frente amplista, y de ser un nicho proclive al proceso de desconstitucionalización del país. Y tengo pruebas, y por lo pronto estoy dispuesto a la polémica, ¿verdad?, con cualquiera de los ministros, o los cinco ministros juntos de la Suprema Corte de Justicia, a quien acuso de estar en un proceso proclive hacia la desconstitucionalización del país. Estoy llamando a un movimiento de carácter cívico, pacífico, de resistencia a la violación sistemática de la Constitución. Este movimiento se inicia para frenar un proceso que, más allá de los temas jurídicos que vamos a analizar, es un proceso fundamentalmente de carácter político. Ustedes no olviden que nosotros tuvimos un presidente de la República que instaló una tesis verdaderamente perversa. Me estoy refiriendo al actual senador José Mujica, a quien considero uno de los personajes más nefastos de la historia del Uruguay. José Mujica inaugura, en forma impúdica, este proceso de desconstitucionalización y de desvalorización total del Estado de Derecho, cuando propala, cuando profiere, aquella nefasta frase lo político por encima de lo jurídico. Lamentablemente, esa tesis antijurídica, antisocial, caló hondo. Y caló hondo, inclusive, a nivel judicial, es decir, de los operadores jurídicos. Hubo sentencias, como la del Tribunal de Apelaciones, que revocó el fallo del procesamiento de Caloya y Lorenzo, que acogieron esta tesis destructiva del Estado de Derecho, lo cual es alarmante. Claro, muchos de los ministros que firmaron esa sentencia son mazones. Bien, no todos, pero la mayoría era mazónica. La referencia de carácter legal que nosotros utilizamos para promover este movimiento civil de resistencia pacífica a esta agenda que busca abatir, eliminar el derecho público, eliminar, poco menos que la Constitución de la República, es la Ley 19.210. La Ley 19.210 es presentada por los aparatos propagandísticos que utilizan la metodología nazifascista, gebeliana, como ley de inclusión financiera. Es decir, se le presenta a la población con la tónica, la impronta, la imagen de positividad, es decir, de ser beneficiosa para la masa. Eso es una gran mentira, eso es una estafa intelectual, eso es canallesco, eso es canallesco. ¿Por qué es canallesco, amigos? Las instituciones más desacreditadas a lo largo de la historia de la humanidad, que son las instituciones usureras, que son las instituciones financieras, que son inclusive aquellas personas, y yendo a una cita bíblica más allá de mi ateísmo, pero yo sé que vivo en un mundo fundamentalmente religioso, y en una región profundamente cristiana, fue la que precisamente Jesús sacó a latigazos de las puertas del templo. Me refiero a los usureros, a los fariseos, a los cambistas de aquella época, a los banqueros de la época actual. Entonces, adviertan la perversidad de estos gobiernos, que se llaman además de izquierda, que tienen en su fila a partidos que en su momento tomaron las armas, o por lo menos personas que tomaron las armas, que luego generaron partidos que integran el actual gobierno. Me refiero a Mujica, me refiero a Bonomi, entre otros, ¿verdad? Que integra el Partido Comunista, con su dogmática marxista-leninista. Entonces, ¿estos individuos qué hacen? Utilizan el poder coercitivo del Estado para obligar a los ciudadanos a una contratación privada con las justificadamente desacreditadas instituciones criminales financieras. ¿Por qué digo las instituciones desacreditadas legítimamente? Porque todos ustedes saben el rol que cumplen los bancos a nivel mundial, coaccionando a las poblaciones de los distintos países del mundo, y sobre todo a los países pobres, endeudados, a unos brutales planes de ajuste ¿para pagar qué? Para pagar la usura, la usura de las tasas de interés. Todos ustedes saben los condicionamientos que generan los bancos después que entran a prestar plata a través de políticos coimeros. Porque, convengamos lo siguiente, está probado a lo largo de la historia, y hay libros al respecto, de que el endeudamiento, muchas veces, es un endeudamiento coercitivo. Y que los países que no caen en el sistema del endeudamiento con los grandes bancos internacionales, sufren la desestabilización, sufren la infiltración de los elementos de los distintos países occidentales banqueros, los servicios secretos, para desestabilizar al país, y que tarde o temprano el país tenga que contratar empréstitos, tenga que contratar préstamos, para que después vengan las agencias calificadoras de riesgo, y le digan a los gobernantes cómo tienen que hacer para vender el país a las grandes corporaciones. No solamente cómo tienen que hacer para pagar los intereses, bajando el nivel de vida de todos los habitantes, bajando la calidad de los servicios públicos, privatizando los servicios públicos. Toda esa agenda del consenso de Washington, que tanto se habló en el pasado, que claro, los que hablaron en el pasado eran oposición, todavía no habían sido coimeados, no habían sido cooptados a través de su bolsillo. Una vez que fueron cooptados, se pasaron para el otro lado, y acá tenemos el Frente Amplio, legislando la ley 19.210, que es utilizar el poder del Estado para obligarme a contratar nada más y nada menos que con los principales narcotraficantes del mundo, que son los banqueros. Yo veo, por ejemplo, a algunos personajes de la banca, de la EU, defendiendo la financiarización, y ellos que están allí adentro, en la cocina, saben perfectamente bien que los bancos se mantienen fundamentalmente, hacen sus ganancias con el dinero criminal, con el dinero sucio, y que además los bancos después, por si fuera poco, llevan adelante las grandes estafas que ustedes las han visto por la televisión. Como acaban de ver en la televisión, cómo en Francia gana un muchacho que de dónde sale, y sale del riñón de la dinastía Rochil. ¿Y qué pensaban? ¿Qué pensaban si había allí un agente Rochil para ser electo? ¿Quién iba a ganar? Más allá de los problemas de la opción que representaba Le Pen, se confirma todo lo que se dice en la audición del poder real. Cuando una corporación financiera apuesta a un candidato, y ese candidato es presidente, ¿por qué? Porque han generado todos los medios de control mental, de control de la propaganda, hasta de control del voto, de la contabilización del voto, ¿para qué? Para que se imponga ese candidato. Y así como en su momento veremos la política de Macron, que ya en el discurso inaugural para nada habló del problema sustancial que vivían los franceses, que es el problema económico, que es la deuda, y empezó a hablar del terrorismo, y empezó a hablar de otros temas colaterales, vamos a ver cuál es la agenda de este hombre. Y la agenda de este hombre es la agenda de favorecer a los banqueros, como es la agenda de Mujica y la agenda de Vázquez. Claro, yo sé que es difícil poder llegar a entender la perversidad de estos sujetos. Yo sé que es difícil creer que sean tan perversos. Es más fácil desacreditar el discurso de un ciudadano común que tiene una audición de radio como es el doctor Sáenz. Pero advierta lo siguiente, al tiempo que Mujica con la ley 19.210 nos entrega obligatoriamente abusando del poder del Estado para que tengamos que hacer un contrato privado contra nuestra libertad, derecho protegido por la Constitución de la República, al mismo tiempo se reúne con Lula, ¿verdad? Que está denunciado por ultracorrupto, por haber entregado el país a las corporaciones corruptas, y propalan el discurso de un ataque a la propiedad privada, aconseja que la propiedad de la tierra no sea propiedad privada, fue el que más extranjerizó la tierra en Uruguay, llevándola a un índice del 56% en manos de la oligarquía extranjera, porque además legislaron para matar la oligarquía nacional, pero sustituirla por la oligarquía extranjera, y no conforme con ello, ahora están legislando para matar a la clase media y establecer un sistema de corte estalinista, teniendo a la cúpula, a la élite de la oligarquía internacional, los dueños de las grandes corporaciones, y por otro lado, la masa de obreros con sueldos miserables, es decir, eliminación de la clase media a través de leyes inconstitucionales, como por ejemplo el artículo 167 de la ley 19.438, que fui a Rocha a plantearle a los comerciantes que es una ley inconstitucional, porque establece el pago retroactivo de un impuesto, es decir, una forma ficta de liquidar, de tomar un hecho imponible del pasado y grabarlo en el presente, una barbaridad, un atropello al principio de legalidad, un atropello al principio de seguridad, les digo amigos, fui atendido en Rocha, también fui a La Valleja, en Rocha hubo más público, más preocupación por este tema y en ambos lados fui tratado verdaderamente en forma excelente y tengo que agradecerle al Centro Comercial de La Valleja, tengo que agradecerle al Doctor Casas, tengo que agradecerle enormemente al Centro Comercial e Industrial de Rocha a todos los miembros del Consejo Directivo, fundamentalmente a su presidente Martín Rodríguez y fui a plantear esto que les estoy diciendo a ustedes, fui a plantear este proceso de desconstitucionalización, este proceso de ataque a la Constitución a través de leyes flagrantemente inconstitucionales, fui a contarles cómo la Suprema Corte de Justicia no es fiable en materia de acción de inconstitucionalidad porque se benefició económicamente a través de una ley inconstitucional, entonces cuando usted tiene a la Suprema Corte de Justicia beneficiándose de una ley inconstitucional, sacando rédito económico, mal puede pensar que la Corte de Justicia va a fallar con conceptos técnicos, con conceptos jurídicos independientes, con conceptos objetivos, y esa es una preocupación fundamental, pero la lucha la tenemos que dar, aun cuando desconfiando, aun cuando no creyendo en la justicia la tenemos que dar, amigos, porque esta ley, ahora paso a la ley de esclavización banquera, se trata de eso, se trata del primer paso edulcorado, falso, mendaz, para que la gente resigne su libertad de tener y administrar su dinero el que gana con el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de administrarlo como quiera a la hora que quiera y entregarle toda esa masa de dinero nada menos que a instituciones privadas que bien las podemos catalogar de instituciones criminales, me están entregando a los criminales, utilizan el poder del Estado, el poder de coerción de la norma jurídica para entregarme a estos criminales, entonces nosotros tenemos que plantear la inconstitucionalidad, y cuál es el fundamento de la inconstitucionalidad, primero, que no hay interés público, que en todo caso hay interés privado, el interés de beneficiar a las instituciones privadas, financieras, a ver, yo voy a demostrar por qué no hay interés público, y voy a desafiar al gobierno de Vázquez, si el gobierno de Vázquez lo que verdaderamente quería era beneficiar a todo el pueblo uruguayo, obligándolo a utilizar el sistema de tarjetas, la mejor forma de hacerlo era, en todo caso, estatizando las empresas financieras, y allí sí, todo quedaba en el pueblo uruguayo, y todo quedaba para el pueblo uruguayo, segundo, ¿por qué las instituciones financieras se van a beneficiar de un poder coercitivo cuya finalidad no es de interés general? Fíjense, esta ley 19.210 hace que yo trabaje y el fruto de mi trabajo no venga directamente a mi bolsillo, yo trabajo y el patrón se beneficia de mi trabajo inmediatamente, por mi solo accionamiento, pero en cambio la contraprestación que es el sueldo, que son los honorarios, que es el dinero que yo tengo derecho a recibir, interviene el Estado y dice no, usted no lo va a recibir directamente, usted lo va a recibir por intermedio de un tercero privado al cual primero su patrón o su contratante se lo va a destinar, obligándolo también al patrón a realizar una contratación privada con esa institución financiera, es decir, hay un tercero ajeno a la relación contractual entre dos privados que por imperio del Estado obligatoriamente interviene entre estos dos particulares y por supuesto que esa intervención aunque la ley diga que para determinado aspecto es gratuita en todos los otros aspectos no es gratuita y genera un beneficio económico y genera un beneficio económico porque toda esa masa de dinero está regulada de forma tal que no toda tiene que estar exclusivamente al servicio de este aspecto de intermediación es decir hay una parte que la puede trabajar el banco y de hecho la va a trabajar y de hecho va a tener minutos segundos horas o días que va a estar sacando provecho con el fruto de mi trabajo porque al señor Mujica se le ocurrió que había que beneficiar a los banqueros y que había que meterle el peso de la obligatoriedad de una ley al pueblo uruguayo para que los banqueros criminales hicieran más dinero eso es perverso y eso es inconstitucional porque a mí nadie me puede obligar a que venga un tercero a adueñarse aunque sea por un segundo del fruto de mi trabajo vamos a la pausa y volvemos bien amigos vamos ahora a la parte operativa de esta de este llamado a la resistencia a la desobediencia de una ley claramente inconstitucional que es dictada en interés de las más deslegitimadas instituciones financieras usureras que conoce la humanidad yo ya tengo hecho el recurso no es un recurso se llama acción de inconstitucionalidad pero normalmente la gente le llama recursos así que nosotros para no entrar en confusiones terminológicas vamos a llamarlo recurso yo ya tengo pronto el recurso de inconstitucionalidad aquí está lo estoy mostrando a la cámara que Mateo gentilmente está filmando y luego subirá a su página y aquí voy a apelar a la ayuda de quienes quieran de alguna manera contribuir con este llamado a la desobediencia que en realidad no es una desobediencia que no esté debidamente contextualizada por los derechos constitucionales ilegales la desobediencia es precisamente la presentación del recurso de inconstitucionalidad de la ley 19.210 ante la suprema corte de justicia es decir es un acto jurídico es un acto procesal es presentarnos a esgrimir a alegar un derecho constitucional para frenar una ley que entendemos que vulnera nuestros derechos el derecho de libertad fundamentalmente ahora bien mucha gente yo ya esto lo he puesto en mi página de twitter en mi cuenta de twitter se dice mi cuenta de twitter ya está y ha existido mucha inquietud por la gente para ver cómo adherir y qué características tiene primer punto amigos no cobro honorarios que quede claro no cobro un solo peso de honorarios ahora bien el recurso tiene costos tiene costos de tributos de tributos que se pagan por el mero hecho de presentarlo y el costo en tributos es aproximadamente de 1500 pesos aproximadamente yo no tomo contacto con el dinero la persona tiene que venir con los timbres o en su efecto con el escrito ya hecho firmado y con los timbres a mi escritorio por qué venir a mi escritorio con el escrito ya hecho bueno por lo siguiente yo voy a pedir la ayuda de aquellos amigos que manejan muy bien todo el tema tecnotrónico de la internet verdad para que me den una mano de forma tal de que el escrito esté en las redes esté en internet en un formato tal que la persona que quiera lo pueda bajar en su computadora imprimir y luego llenar los espacios en blanco con sus datos y ya hecho ya confeccionado en su casa con el timbrado ya pagado es decir con los gravámenes tributarios que tiene esa presentación que oportunamente las detallaré verdad pero que en cualquier este casa de venta de timbres de judiciales ustedes dicen timbres para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y los vendedores ya están acostumbrados tienen la planilla de tributos que requiere esa presentación procesal entonces la idea es que el que no tiene computadora o el que no tiene habilidades para bajar esa aplicación imprimirla y traer ya el escrito pronto que sería muy bueno y en cualquier ciber se puede hacer puede venir por el estudio y en el estudio hacemos ese trabajo lo imprimimos se lo entregamos firmado la firma letrada gratuita y la persona luego se traslada como lo tiene que presentar frente a en la corte de justicia entrado primero por la borda pero eso también lo vamos a explicar allí pone los timbres por supuesto amigos hay una cuota de trabajo de ustedes no puede ser de otra manera a ver nos hemos acostumbrado por efecto de la tecnotrónica que a través de las redes es muy fácil despotricar y es muy fácil opinar y es muy fácil enderezar el mundo pero las redes no son más que un muro donde uno dice cosas donde uno se desahoga esto esto se trata de otro aspecto diferente esto es la vida real esto es generar un movimiento para parar la esclavitud banquera pero el esclavo no va a ser solo el doctor Salle cuidado y miren que esto el doctor Salle vuelvo a repetir yo no estoy juntando votitos yo no estoy haciendo números de cuánto paga cada voto yo ya lo dije no voy a ser candidato a nada lo reiteré en rocha más allá de muchas sugerencias muchos pedidos mucha gente que se acerque dice no pero la forma de luchar es esta otra no señores lo reitero no soy candidato a nada no estoy juntando votos no he hecho números con respecto a cuánto paga cada voto no nada de eso me tiene preocupado el uruguay que le estoy dejando a las a mis descendientes a los descendientes de ustedes me preocupa la vulneración de la constitución vamos rumbo a la esclavitud me preocupa el sistema estalinista que se está instalando en el país ¿por qué digo estalinista? porque debería decir fascista estalinista lo cual aparentemente implicaría una contradicción porque estoy viendo que la partidocracia uruguaya que el partido nacional que el partido colorado le están siguiendo la huella al frente amplio y está dando un sistema absolutamente totalitario un sistema que desprecia al pueblo y le impone cosas un sistema que ha matado al poder judicial y le ha entregado todo el poder a un solo individuo del gobierno que es el doctor Díaz entonces uno comienza a a efectuar un paneo holístico de cómo está procediendo esta gente y veo que vamos vertiginosamente hacia un totalitarismo clepto plutocrático es decir a un totalitarismo de las corporaciones coimeras entonces siguiendo con la parte operativa les decía la forma es o venir a firmar a mi escritorio donde rellenamos los espacios ¿verdad? del recurso o bajarlo por internet por supuesto que esto requiere colaboración yo solo no puedo organizar y ejecutar un movimiento de desobediencia civil de resistencia a la opresión a la violación del principio de libertad de contratación y a esa agenda que nos lleva hacia la esclavitud frente a los banqueros yo preciso mucha ayuda es más sería muy oportuno muy bueno que colegas sobre todo colegas jóvenes abogados jóvenes que van rumbo a un sistema absolutamente totalitario en el que se van a caracterizar por tener que ser adulones y alcahuetes de los fiscales y de fundamentalmente de la fiscalía general para poder ejercer la profesión utilicen algún tiempo de la vida profesional para dar una mano la infraestructura la ofrezco mi escritorio humilde ¿verdad? pero estratégicamente ubicado en Ciudadela 1258 apartamento 301 detrás del despacho está Vare Vásquez él está en el piso 11 yo en el 3 él mira para abajo yo tengo que mirar para arriba para verlo frente a la plaza Matos Rodríguez frente al lateral del Teatro Solís tiene una computadora tiene otra sala en la que pueden entrar cinco o seis colegas que quieran darme una mano en esta cruzada eso sí amigos es gratuito yo no saco un solo peso al contrario voy a gastar en tóner voy a gastar en luz voy a gastar en lo que supone todo hacer un escrito pero lo hago con gusto lo hago con gusto porque tenemos que parar este caballo de Troya que se ha introducido en la estructura jurídica del país y que busca destruir busca destruir un derecho un derecho burgués un derecho burgués que en su momento yo critiqué que luché contra él pero que a la luz de lo que se viene es defendible lo tengo que defender porque lo que se viene es peor lo que se viene es estalinismo puro y duro con individuos que se creen omnipotentes dueños de hacer lo que quieran decirte que tenés que contratar obligatoriamente con los sufrueros entonces a ver vamos a dar elementos de contacto 099 663 580 mi celular 2 908 7948 el de mi estudio el mail Salle Lourier mis dos apellidos juntos Salle Lourier con minúscula Salle no termina en S termina en E Salle Lourier arroba Gmail que preciso preciso gente que maneje bien el tema de internet para poder generar no sé si es una aplicación yo le voy a llamar aplicación que permita que el escrito con los datos personales esté en blanco y la persona lo pueda bajar en su computadora imprimirlo llamar por teléfono y venir por el estudio para darle la firma letrada no manejo dinero que quede bien claro es gratuito y no recibo dinero para pagarle los timbres los timbres se los ponen ustedes las fotocopias le sacan ustedes y es más la presentación la hacen ustedes lo que puede lo que puede pasar es que con todo el timbrado ya colocado en el en el recurso eventualmente si hay gente dispuesta a colaborar con el doctor Salle esa gente se encargue de presentarlo insisto no se toca dinero saben por qué esta asepsia monetaria para que no haya confusiones el doctor Salle está muy expuesto ¿verdad? y sobre todo si lleva adelante nada menos que la lucha contra los bancos entiendan ustedes amigos que lo que está planteando el doctor Salle es enfrentar el poder más grande iba a caer en una verdadera tautología el poder más poderoso imagínense pero para que se entienda voy a voy a incurrir en ese en ese error digamos de sintaxis estamos enfrentando a los mayores poderosos del planeta necesito un poco de ayuda pero ayuda de 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 trabajo humano no económica y como estamos expuestos y como van a buscar la quinta pato del gato porque vamos a tener individuos provocadores que van a querer mezclarnos con un interés económico es que adoptamos esta posición de asepsia monetaria total es gratuito no manejo dinero es el comienzo de un movimiento que tiene que ser un movimiento masivo ustedes tienen que entender amigos este tiene que ser un movimiento masivo es totalmente apolítico yo no estoy haciendo campaña política ya he dicho hasta el cansancio que no voy a ser candidato a nada no me interesa la política pero si me interesa la defensa de la constitución que es una actitud política pero no político partidaria soy un operador político pero no político partidario estoy defendiendo la constitución una constitución liberal burguesa sí porque lo que se viene es un totalitarismo arbitrario neofeudal de las corporaciones que lo viabilizan estos canallas disfrazados de izquierda entonces eso es lo que me preocupa bienvenido blanco colorado frenteamplista asamblea popular peri partido independiente bienvenida a las organizaciones sociales bienvenido los gremios bienvenido inclusive las sociedades religiosas las sectas religiosas bienvenido todo aquel que quiera luchar por la libertad contra el totalitarismo contra la opresión y fundamentalmente contra las instituciones más criminales que tiene la sociedad que este gobierno a través de una ley nos obliga a caer en sus fauces no señor yo no tengo por qué el fruto de mi trabajo de entregárselo a un banquero o a una institución financiera de ninguna manera lo que yo estoy planteando amigos es la libertad si usted quiere tener 25 tarjetas como tiene mi esposa perfecto es decisión de mi esposa que tiene 25 tarjetas pero que a mí ahora me obliguen a sacar una tarjeta de ninguna manera lo voy a tolerar porque afecta mi libertad además por si fuera poco si se hubiera estatizado todo el sistema de forma tal de que estos estalinistas fascistas me dijeran que es para beneficio de la banca estatal y en definitiva del banco país si todo esto fuera para el banco país y en tanto y en cuanto el banco país no entrar en los crímenes que yo le tengo denunciado porque yo tampoco puedo confiar en un banco república que tengo denunciada a anteriores autoridades no me ofrece garantía tampoco pero bueno supongamos que purificamos la situación en el banco pero no me obligan yo no estoy contra la opción yo no estoy amigo contra que usted si quiere tener un mazo así de tarjeta tenga un mazo así de tarjeta de hecho lo confieso mi señor tiene un mazo de tarjeta bueno le gusta estar bancarizada no tiene mi óptica respecto al tema de los bancos si los tiene por lo menos dice mira yo las necesito punto lo entiendo lo entiendo tengan las tarjetas pero lo que no pueden tolerar es que los obliguen porque es inconstitucional porque viola el artículo que lo tengo aquí los habitantes de la república tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida honor libertad seguridad entonces no me obliguen la opción indiscutible si esta ley si esta ley no fuera obligatoria no es inconstitucional por más que nos tire a las fauces por más que inclusive podrían habernos ido llevando despacito pero ni siquiera fueron despacito esto hicieron como en india bancarización obligatoria de un día para el otro doctrina del yoc este no lo podemos tolerar pero preciso ayuda preciso ayuda solo no lo puedo hacer y de hecho amigos si no tengo esa ayuda el movimiento no sale es apolítico puede venir el frentista puede haber muchos frentistas que pueden estar en desacuerdo con todo mi discurso hasta puede odiarme puedo ser el individuo más execrable para el frentista pero decir en esto en estos años tiene razón a mí no me pueden obligar es más hasta el que tiene una tarjeta puede decir miren yo tengo la tarjeta yo estoy dentro del circuito financiero porque es muy común pero saben que obligado no aquí es la reacción hacia la violación de la libertad pueden inclusive no compartir la óptica que tengo yo de los bancos puede existir comerciantes que digan no yo recibí un préstamo me ayudó a poner la granjita y acá me estoy revuelviendo así que yo no estoy de acuerdo con Salles está perfecto no tiene por qué compartir conmigo esa óptica tan negativa pero eso no quiere decir que usted tolere que violen su libertad y saben por qué es importante este movimiento primero por la fundamentación jurídica del recurso pero sobre todo por el espíritu que subyace en la desobediencia civil organizada pacífica y jurídicamente protegida el no permitir el precedente el precedente es terrible esto es como el precedente que fui a pelear este junto a a los comerciantes de industriales de Rocha el precedente de la retroactividad de un impuesto bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir ese tipo de precedente es lo que quieren es sentar precedentes para profundizar la desconstitucionalización del país el primer caballo de Troya que usaron para la desconstitucionalización fueron los derechos humanos y dijeron no no los tratados tienen una jerarquía los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen una jerarquía superior a la constitución claro el argumento era un argumento desde el punto de vista humano muy sensible muy especial los derechos humanos los torturados los desaparecidos los hijos y los nietos entregados por el mundo sacados del ámbito de su familia tocaron el corazón no son bobos manejan yo siempre les hablo del instituto número uno el Tavistoc del plan Seibal hoy está el agente Roquefell en Cardal con el plan Seibal ¿saben lo que dijo? el el hombre que genera el el hombre en el que se personifica la generación de todo este plan de control mental que es Nicolás Negroponte y que va a haber un ciber gobierno mundial y un ciber gobierno mundial tiene un sistema monetario que está ¿dónde? está en los bancos miren amigos plan Seibal y bancarización tienen un tronco común que es la dominación de la élite con respecto a toda la masa amigos claro que tiene un tronco común claro que tiene elementos en común bueno y acá lo tenemos aquí es el frente amplio el que tiene el elemento en común es el facilitador tenemos que parar esta ley tenemos que lograr que sea declarada inconstitucional ¿qué pasa? una declaración de inconstitucionalidad que va a ser muy difícil claro porque hay ministros son frente amplistas el doctor Pérez Manrique es declaradamente frente amplista Tabaré Vázquez lo propone para la corte electoral se va de la corte de justicia y va aparentemente a la corte electoral está desesperado porque se aplique el código inconstitucional antes de cualquier acción de inconstitucionalidad que le va a presentar el doctor Salle al código porque es inconstitucional porque elimina el principio de legalidad porque atenta contra el derecho público lo convierte en un derecho privado un derecho de transacciones tipo Figueredo te doy tantos apartamentos y puedo salir a pasear la perrita eso es lo que se viene eso es lo que trae días eso es lo que quiere Pérez Manrique eso es por lo que hizo propaganda Pérez Manrique ese horror jurídico ese horror que atenta vulnera ultraja a la constitución es la que el presidente en su momento de la suprema corte de justicia Pérez Manrique salió a los medios de comunicación a hacer propaganda y hoy sale a pedir que se aplique que no se postergue a ese que le vamos a tener que golpear la puerta con este recurso de inconstitucionalidad pero es importante que sea masivo es importante que sea masivo por supuesto yo lo voy a presentar esta tarde pero una golondrina no hace primavera ahora 5.000 10.000 20.000 recursos de inconstitucionalidad tienen que modificar la ley tienen que echar para atrás lisillanamente tienen que echar para atrás solo con 20.000 yo no estoy diciendo que llegue ni siquiera a 50 no estoy no estoy haciendo pronósticos de futuro estoy diciendo la trascendencia que debe tener cualitativa y cuantitativamente un movimiento de desobediencia jurídico civil por los canales normales por los canales legales los que arbitra el derecho positivo y la constitución de la república si el movimiento fracasa y bueno se impone un sistema neofeudal totalitario se va a imponer en el ámbito procesal penal se va a imponer en el ámbito de las prácticas comerciales y banqueras yo noté en rocha mucho ambiente para declarar la inconstitucionalidad de esta ley porque con respecto a los comerciantes es más perversa todavía porque con respecto a los comerciantes la onerosidad es el principio y la gratuidad es la excepción y si bien es cierto que porque todo esto es ingeniería jurídica hecha por los abogados de los banqueros miren esta ley sale del estudio ferrer esta ley la hace el estudio ferrer la informante ante la cámara de esta ley mejor dicho la parte gestacional de esta ley es una joven abogada del estudio ferrer presidenta de la cámara de comercio israel uruguay que es julie rochkin por supuesto que no hay nada personal con respecto a julie rochkin por el contrario es una profesional connotada muy inteligente super inteligente verdad este pero claro trabajando para los banqueros está bien es su decisión y la respeto y vuelvo a repetir este ningún tema de carácter personal al contrario admiración por su inteligencia pero al servicio de los banqueros este y nosotros con nuestros rudimentos jurídicos y con muchísimo menos este elementos materiales y también muchísimo menos inteligencia estamos tratando de dar la lucha estamos tratando de dar la lucha necesitamos de ustedes es todo el pueblo el que va a ser esclavizado les decía que los comerciantes en rocha están llevando adelante una movida muy importante voy a hacer la inconstitucionalidad de la ley 19.210 para los comerciantes de rocha la inconstitucionalidad de la ley de bancarización es gratuita para los comerciantes de rocha la inconstitucionalidad de los tributos no era gratuita yo allí cobraba honorarios y les explico por qué porque allí había un enriquecimiento por parte de los comerciantes que obtuvieran un resultado de ese recurso por eso es que había un costo ¿verdad? y porque además tengo que pagar la audición y tengo que vivir todavía no se ha hecho ningún recurso contra la ley 19.438 tengo un berenjenal de leyes inconstitucionales en la cabeza que a veces es difícil recordarlas todas amigos muy importante lo siguiente sin gente que me ayude sin colegas que me den una mano imposible estoy enfrentando al poder más importante a nivel planetario lo estamos haciendo humildemente desde un escritorio ¿verdad? arranca por una cuestión de carácter personal no es político partidaria no tiene propósitos económicos de lucro no tiene propósitos de promocionarme para ninguna candidatura y cobrar los votos no, nada de eso nada de eso hay una legítima leal preocupación por el estado de derecho por la constitución nacional y tratar de parar este proceso que es un proceso vuelvo a repetir de transformación del sistema político uruguayo vamos camino hacia un totalitarismo neofeudal de las corporaciones son los marxistas que ahora en lugar de hablar de una dictadura del proletariado están queriendo instalar una dictadura de las corporaciones y por supuesto se han unido con todas las otras fuerzas que desde un primer momento ¿verdad? aquellas cavernarias capitalistas querían el predominio de una élite oligopólica ¿verdad? comandando todas las acciones de los seres humanos y manejándole el bolsillo fundamentalmente manejando el bolsillo cuidado no hay ninguna referencia en la expresión de motivos en cuanto al tema tributario es decir yo no estoy realizando un llamado para no pagar impuestos yo no estoy diciendo no hay que pagar impuestos yo estoy diciendo la DGI tiene que controlar y tiene que recaudar impuestos está perfecto pero esta ley aquí no se menciona para nada el problema tributario aquí es una cuestión de coartada libertad para que la banca el sistema financiero se beneficie económicamente sin ningún motivo sin ningún beneficio sin ningún beneficio para el resto de la población tienen todas las formas de comunicación conmigo además de mi cuenta de twitter ¿verdad? de la cual se pueden hacer seguidores a los solos efectos de este tema tampoco estoy promocionando mi cuenta de twitter porque por ahí algún mal pensado dice bueno crece la cuenta y después hace negocio no, no he sacado un peso de twitter tampoco que quede bien claro esto es legítimo parar un sistema totalitario antirepublicano anticonstitucional que quiere el imperio de las corporaciones sobre nuestro país ya lo vemos con UPM una cosa ahora que me acordé este negocio de Mujica y Vázquez de la bancarización tiene un contrato confidencial y secreto es decir el estado a espaldas de su representado negocio con los bancos un contrato Martín Rodríguez de Rocha el doctor Casas de la Valleja el centro comercial de Rocha y otros centros comerciales presentaron una acción de acceso a la información pública para acceder a ese contrato ese contrato inclusive está corroborada su existencia por una entrevista que tuvo Valcorva que es el que promociona la cabeza visible del aparato propagandístico a favor de la esclavitud banquera que efectivamente dijo que existía ese contrato pero es un contrato confidencial todo lo que sea confidencial y que afecte al pueblo desde mi punto de vista es espurio tiene olor a coima tiene olor a corrupción no descarto no descarto iniciar acciones penales si compruebo que hay elementos que ameriten ese accionamiento de ese contrato en tanto y en cuanto pueda acceder una vez que se falle sobre el acceso público amigos mis teléfonos mi celular mi casilla de correo electrónico y mi cuenta de twitter están abiertas a consultas de ustedes un placer que soy duro evoca y no me afluo de twitter y no me afluo